El Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo, celebró en el recinto ferial a más de 5.000 niños y 5.000 mamás, con motivo del Día del Niño y del Día de la Madre. Grandes sorpresas para los asistentes que de entrada deleitaron el paradar con ricos antojitos como guaraches, quesadillas y tacos en todas sus modalidades. Además de disfrutar la participación de sanqueros, mimos y payasos. Está muy bonito, sí, está muy bien organizado. La convivencia con los niños y con nosotros como mamás, sí, sí me gustó mucho. Una jornada llena de diversión donde niños y jefas de familia afortunados, ganadores de rifas, llevaron a casa pantallas, bicicletas, tarjetas de regalo de reconocida tienda departamental y aparatos electrodomésticos. Sin duda, las madrecitas disfrutaron de la rondalla de Saltillo, que presentaron un amplio repertorio musical. Evento encabezado por el presidente honorífico del DIF municipal, Ernesto Nemer Monroy. Este evento realmente es, yo creo que es el evento más bonito que hemos tenido en el DIF de Metepec, gracias a la colaboración de todo, de todo el ayuntamiento, de todas las áreas y por supuesto del DIF. También estuvieron presentes el diputado local David López Cárdenas, el director general de la Junta de Caminos de la entidad Rubén Bringas Peñalosa y Marisa de la Fuente Cetina, directora del DIF de Metepec. De la Fuente Cetina indicó el trabajo continuo del organismo al que pertenece para brindar atención a las familias metepequenses. Hoy en particular, estamos teniendo situaciones especiales con ellos, pero todos los días en las oficinas del DIF, en las comunidades, tratamos de estar muy cerca de ellos, de conocer sus necesidades, de platicar con ellos para ver qué les gusta, qué les preocupa y poder dentro de lo que nosotros podemos ayudarles a solucionar algunas cosas que ellos necesitan cuando se acercan a las oficinas del DIF. Finalmente, Nemer Monroy reafirmó su compromiso al frente del DIF. Agregó que se preocupa y ocupa de niños, mujeres y adultos mayores, con diversos programas. Entre ellos, destacó el de Intégrate a la Vida y el apoyo para niños urbano marginales. Son los niños que se encuentran en riesgo de calle, es decir, que trabajan para ayudar al papá o a la mamá para contribuir algo a la familia. Tenemos un programa que atiende a 258 niños. También contamos con el programa Intégrate a la Vida, que es un programa de esta administración, es un programa que ha servido para atender a los niños con discapacidades y pues que realmente puedan tener un desarrollo un poco más normal y pues estamos en esa sintonía tratando de ayudar a todos los niños que están en vulnerabilidad del municipio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.